Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie El día de hoy vamos a platicar sobre mi TBR, TBR o Libros por Leer para la Maratón Reading Rush Yo sé que les había dicho que ya no iba a participar en maratones, pero siempre caigo Bueno, Reading Rush es un maratón anual que se creó en la comunidad de Booktube en inglés por Ariel Bissett y Riley, no me acuerdo su apellido, se los dejo acá abajo Y consiste en leer 7 libros en determinado tiempo Este año va del 20 al 26 de julio Ellas dan las 7 consignas para que tú elijas los 7 libros basado o basada en esas consignas Y ya he participado en años pasados, pero pues no tenía canal para compartirlo con ustedes y por eso decidí hacerlo este año también La primera consigna es leer un libro cuya portada sea el color de tu piedra de nacimiento Mi piedra de nacimiento es Alexandritá, nací en junio Y el color es muy interesante porque va del azul al magenta de acuerdo al lugar de origen de la piedra o la luz que le dé Y para esta consigna yo elegí Ovarimonio, yo guerrillera de Gladys Guadalupe López Hernández Este libro está editado por el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM Está descarga gratuita, si quieren les dejo el link acá abajo, yo lo voy a leer así Y este libro son las memorias de una mujer que estuvo involucrada en el movimiento estudiantil en el 68 Me parece muy importante recuperar la memoria de las mujeres que estuvieron involucradas en sucesos históricos Porque muchas veces son borradas Y también me gusta, bueno quise leer este libro porque habla de este movimiento que no solo en México sino en el mundo Este periodo histórico fue como una ruptura del mundo pasado al mundo moderno y me llama mucho la atención La siguiente consigna es leer un libro que empiece con el artículo da, puede ser la, los, el Y para esto yo escogí El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata Lo leí hace muchos años, bueno lo dejé a medias cuando era chavita, como de 15 años Porque me asustó mucho de lo que hablaba, porque hablaba de cosas que para mí en ese momento eran muy fuertes Y lo quiero leer ahora después de 10 años para ver qué me parece Y si ya no me espanto La tercera consigna es elegir un libro de una adaptación que ya hayas visto Yo para esto elegí Los cuentos de la calle Broca de Pierre Crippari Este libro pues es el que se basan para hacer la serie Los cuentos de la calle Broca que sale en Canal 11 Yo lo había empezado hace mucho pero no lo terminé así que lo voy a releer desde el principio La cuarta consigna es elegir el primer libro que toques Yo para esto no lo hice tan táctil Sino que tengo un documento en Excel que tiene todos los libros que tengo en mi librero y que no he leído Son 50 libros, son muchísimos Y pues para esto yo le pedí a Alberto que eligiera un número Él escogió el número 8 y salió Romeo y Julieta de William Shakespeare Es curioso porque ya van como dos meses creo que estoy leyendo cosas de William Shakespeare Luego está leer un libro fuera de casa porque las personas que lo crearon son de primer mundo Y ya pueden salir pero nosotros no Entonces escogí un libro que voy a leer en el patio de mi casa Me voy a tener que parar muy temprano porque en la tarde me meten un auto y ya no puedo salir al patio Bueno sí puedo salir pero no tengo lugar para sentarme Y para esta consigna yo elegí Una ballena es un país de Isabel Zapata Esta es poesía mexicana Me han dicho que está muy padre Que está muy bello Que te saca lagrimitas Y pues por eso lo elegí La siguiente consigna es leer un libro de un género que casi no leas Pero te gustaría acercarte más Yo para este escogí Tomografía de lo ínfimo De Laura Sofía Rivero Este es un libro de ensayos que tuve la oportunidad de conocer algunos Y conocer a la autora gracias al círculo de lectura de Bunco Y pues me quedé con muchas ganas de leer más de ella La última consigna es leer un libro que ocurra en otro continente que no sea el tuyo Yo no sé qué estaba pensando cuando escogí mi TBR Pero escogí Pasto Verde, Parmelínez García Saldaña Este ocurre en México No sé por qué mi mente lo eligió Y no sé Ni siquiera creo que leí la consigna ¿Quién sabe? Pero dice Alberto que Pues como hay cosas de drogas y así Es como si técnicamente sucediera en otro lugar que no sea mi continente Y si lo quiero leer Entonces que lo deje Esas fueron mis 7 lecturas Las voy a leer del 20 al 26 de julio Voy a grabar por fin, ahora sí Un blog de lectura Y pues no importa si no los leo Creo que leer 3 va a ser muy digno Y pues ya veremos cómo va Si les gustaría participar O si se les ocurre un libro que vaya de acuerdo a las consignas que proponen Me lo pueden dejar en los comentarios Gracias por suscribirse, por comentar, por darle like Y por todo lo que ustedes hacen con mucho cariño Los quiero mucho, nos vemos en la siguiente Adiós